Ustedes van a ver una imagen que probablemente les llame la atención, pero de esto se trata. Máximo Kirchner está hablando en un acto al que convocó Pino Solana. Pino Solana está en el aula magna de medicina, llamando a convocatoria a un frente patriótico, amplio y sin exclusiones, y allí tenemos la figura del momento. Vamos a escucharlo. Pino Solana, que siempre se auto definió como peronista, que estuvo enfrentado al gobierno de los Kirchner por el tema de la ley de glaciares. Sí, que lo criticaba mucho. Lo criticaba muchísimo. Ahora, unido a Unidad Ciudadana. Máximo Kirchner, el diputado. Hay algo que hacer también este 10 de diciembre en la Argentina, es cerrar el ministerio de venganza que abrió Mauricio Macri en el país, y abrir ministerios que den esperanza, que salud vuelva a tener su ministerio, que el trabajo vuelva a tener su ministerio, que el campo vuelva a tener su ministerio. De eso se trata. Entonces, y para no extenderme más, porque quedan muchas compañeras y compañeros que tienen también muchísimas cosas interesantes para decir, agradecerles la invitación y conscientes todo lo que estamos acá de las enormes responsabilidades que tenemos. Y creo también que de cara a lo que viene, no sé quién va a ser el candidato de la candidata, pero sea quien sea, les puedo asegurar que no hay nombres y apellidos milagrosos. Sí puede haber y debe haber, necesitamos un pueblo consciente de sus derechos para poner fin a esto que nunca debería haber pasado en la Argentina. A eso sí los puedo convocar. No a seguir un nombre, no a seguir un apellido, sino a seguir una idea de país y la voluntad de querer llevarlo adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros. El patriótico al que está convocando Pino Solana, los principales convocados son el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y después los dirigentes que ustedes están viendo allí en escena. Ahora, Mónica, habrá que hacer una segunda lectura respecto a lo que acaba de decir Máximo Kirchner, que convoca a no seguir un nombre sin una política en general. Digo, ¿no? Sí, sí. En el momento en que se debate si su mamá va a ser o no candidata a presidente. Exactamente. Fíjate vos que él lo dejó en duda. Si querés, lo dejó en duda. ¿Dejó en duda? ¿Sí creés que lo dejó en duda? Y yo creo que lo dejó en duda. A ver, y fíjate que también los dos polos de la grieta utilizan la misma estrategia al decir que hay que terminar con el Ministerio de la Venganza que trajo Mauricio Macri cuando en realidad el oficialismo está diciendo que si gana Cristina lo que se viene es el Ministerio de la Venganza, ¿no? Claro, claro, exactamente. Con un fuerte revanchismo a juzgar por lo que ha escrito en su libro Sinceramente, donde está la pauta de que no cambió en nada la expresidenta, ¿no? Hay otro tema que mañana va a estar en los diarios. ¿Vos te acordás que Sergio Massa llamó a todos los partidos políticos para una gran concertación o una situación de ponerse de acuerdo en varios puntos? Bueno, es una idea que podría tener certezas porque en el gobierno no lo ven muy mal. Atención porque esto se va a conocer en las próximas horas. La posibilidad de concertar 10 puntos. 10 puntos de aquí están las elecciones. Perdón, lo que está planteando Solanas, como lo que se plantea desde muchas fuerzas de la oposición, es un frente anti-cambiemos, anti-macri. O sea que les queda claro que es eso. Sí, sí, claro. Dice derrotarlo de Solanas, pero derrotarlo en serio y por mucha diferencia. Las dos fuerzas hablaron de incluir al kirchnerismo. O sea que estamos hablando de un frente anti. ¿Está claro? Sí, exactamente. No es solo un frente de unidad, porque no incluye a Cambiemos ese frente. Es un frente anti-cambiemos. De una disputa de un grupo que supone monolítico y que te puede dar una cantidad de votos para nada despreciable. Todavía no sabemos que puede emerger de cada uno de los precandidatos o de los candidatos. ¿No sabes por qué te hago esta aclaración? Porque desde adentro de Cambiemos, pero con críticas, hay algunos referentes que están pidiendo justamente integrar a Cambiemos a gente del justicialismo, del socialismo, etc. Sobre todo el grupo que sigue a María Eugenia Vidal. Un peronismo no-ca. Mirá, yo ubicaría algunas otras figuras, no el peronismo no-ca. Dentro de Cambiemos hay gente que hoy está intentando sacar al gobierno de su núcleo duro y sumar a otras figuras. Entre ellos está Monzó proponiendo esta idea. Son varios los referentes que son del gobierno que están proponiendo esta idea. Entonces, hay varias ideas de sentada la mesa en común. Lo que pasa es que esta propuesta excluye expresamente a Cambiemos con todas las fuerzas políticas que tiene adentro. A vos puede no gustarte Macri, pero a lo mejor tiene algún referente dentro del radicalismo, dentro del socialismo. ¿Entendemos cuál es la diferencia? Está claro. Y me quedo otra vez con lo que dijo Máximo Kirchner de seguir una idea, un proyecto en una persona. El que habrá querido decir, lo vamos a develar en los próximos meses.